A partir de este momento, estás escuchando Voz 29, transmitiendo desde la Escuela Secundaria Técnica Número 29, Chutequitli, Chutequitli, ubicados en Avenida Javier Rojo Gómez Número 27, Colonia Ampliación San Miguel, México Distrito Federal. Tu mente y espacio en la Escuela Secundaria. Sean todos ustedes bienvenidos. Hola chicos, bienvenidos. Estamos muy, muy contentos de regresar de nuevo a Tu Voz 29. Estamos aquí con unas personas muy talentosas con... Dana Paola Luna Maggi. Jimena Martí de Rojas. Y con el profesor... Marco Antonio Muñoz. ¡Bienvenidos chicos! Bueno, este es un tema muy, muy interesante y vamos a hablar acerca de los programas de televisión. ¿Qué nos puede compartir profesor de español acerca de este tema? Bueno, retomando el análisis de la comunicación, la TV sigue siendo un medio de transmisión comunicativa masiva, donde la mercadotecnia influye en el televidente o en el receptor. Actualmente las televisoras buscan el lucro, el establecimiento financiero de grandes empresas y realmente el televidente a veces es manipulado por ciertos programas de entretenimiento, por ciertos programas de alguna venta de un producto, o simplemente por entretenerse o actualizarse a través de los noticiarios diversos. También darse a conocer nuevas películas del cine, dar a conocer acontecimientos del espectáculo, incluso algunos problemas mundiales que existen en la actualidad, sobre la ecología, la contaminación mundial, las modas, la nueva tendencia de la moda en diversos países del mundo, en Europa, en Asia, en América. En fin, la televisión sigue siendo un receptor, a no igual que el internet, que la multimedia sigue siendo el avance más destacado hasta en otros días, pero la televisión sigue siendo el medio de comunicación, a lo igual que la radio o lo mismo similar con el celular. Pero vamos a ver que la televisión es un análisis muy importante que tenemos que analizar a gran detalle. Y por eso les agradezco la atención, otra vez nuevamente, de antemano a los programas que han escuchado anteriores a los géneros de la poesía, del canto, los textos líricos, agradecemos todo el empeño que nos han puesto en su atención y pues de algún modo esperamos que sirva este análisis. Adelante. Pues sí, estamos aquí de verdad, es un tema muy, muy interesante, Dana y Jimena, y nos gustaría que nos compartieran más acerca de este tema. ¿Qué nos pueden comentar? En la actualidad existen muchos medios tecnológicos de comunicación, que compiten con el televisor. Sin embargo, su aviación sigue siendo muy amplia y permanece como uno de los medios más lucrativos que existen. Claro que sí. ¿Y tú, Dana? Los programas televisivos son una serie de emisiones periódicas que se transmiten a través de una señal que llega a los aparatos televisores. Estas emisiones están organizadas en unidades temáticas. Dentro de ellos no están considerados ya sean bienes o servicios, aun cuando estos forman parte muy importante del económico de las... Seguimos con el proyecto de programas de TV. Yo sé que ustedes han hecho su nuevo programa de televisión y nos gustaría que nos compartan acerca de... Pues al programa le pensamos poner la vida de Regina, ya que trata sobre las modas actuales en la vida de los adolescentes, específicamente cómo le va en su vida cotidiana, ya sea en la escuela, en la casa o en cualquier lugar. Las modas actuales en los jóvenes casi siempre son para ensamblar con otro tipo de personas y o hacer amigos, diferentes al resto. Algunas de ellas son para el beneficio de sí mismos y otras pueden causar un daño en su forma de ser de la persona y en su comportamiento. Una de las modas que tratará mi programa es el cutting y el bullying, ya que son las más fuertes en las actualidades. Hay personas en este mundo que logran superar sus miedos en vez de rendirse con lo que dicen o chismean sobre él o ella. Logran verse sus miedos al ser molestado por los demás o también caen en las drogas. A ver, tú en tus propias palabras, ¿qué nos podrías hablar acerca del cutting y por qué escogieron este programa para hacerlo en TV? Pues lo escogimos porque tenemos que darle conciencia a los jóvenes de lo que puede causar la decisión. Sobre lo que puede causar si siguen con esos vicios o permitiendo que sucedan acciones contra ellos o haciendo cosas que no beneficien a ninguna persona. O incluso con el famoso cutting podrían llegar a matarse solo porque no tienen idea de cómo solucionar sus problemas sin siquiera decírselos a alguien de apoyo. Que sí es cierto, a veces los jóvenes agarran esto como una moda, ¿no? Como una moda o una salida falsa. Y créanme, adolescentes, que ustedes, como todos de su edad, simplemente lo único que deben de hacer es esperar y hablar con las personas adultas, ¿qué les pueden aconsejar? Porque el bullying y aparte que se estén cortando esas cosas del cutting es algo muy grave, muy grave, que aunque ustedes no lo crean, hay niños que se han llegado a matar. Entonces es importante que ustedes se acerquen con quien más confianza le tengan, chicos, y nunca, nunca se sientan solos. Dana, ¿tú qué nos puedes comentar? Es importante tener el apoyo de personas a las cuales queremos y claramente no es bueno que tengamos cutting. Si tenemos bullying podemos contar con el apoyo de nuestros padres o amigos que nos pueden apoyar y es muy importante contarle a alguien si no podemos llegar a un mal resultado, como matarnos. ¿Mindicar tu cuerpo? Bueno, este programa que ustedes escogieron de verdad que me da mucho gusto saber que ustedes quieren ayudar a las familias, ayudar a sus propios compañeros y eso habla de ustedes que son unas grandes personas. Yo las felicito. Bueno, estamos aquí muy contentos de que estén en su radio TV. A todos los que nos escuchan, recuerden que esta es su casa, que pueden venir cuando ustedes gusten, cuando se sientan solos, cuando se sientan contentos, cuando se sientan tristes. Jamás están solos. Una cosa es creer que estamos solos y otra cosa realmente estar solos. ¿Y usted qué nos puede comentar, profesor? Pues que este tema, aunque ellas y estas niñas inventaron el programa de la televisión sobre el cutin o mutilación, pues es interesante porque muchos niños viven su propio suicidio, su propio daño personal, físico. Lo han tomado como una moda, como dice el alumno, pero realmente no saben el gran daño que se están haciendo físicamente, psicológicamente, porque no tener quienes apoyen, en este caso, como nosotros los maestros, los padres de familia, no se dan cuenta de la situación que el alumno de la vida, pero sí es importante que analicemos este tipo de acción, grave problema de la realidad, que a muchos adolescentes se les ha agrado, se van a intentar mutilarse, pero realmente no deben de hacerlo porque hay otras formas para comprender las cosas de la vida y cualquier problema que tengan estamos presentando. Que niñas se siten solos, ustedes lo escuchan, si son alumnos que acudan con un psicólogo, con sus padres, con todo eso, sin mayor confianza le tengan para que no se oye el de un día de un día. Que realmente, las modas realmente son transitorias. Hoy estamos en un modo de vestir y en otro año no se ha probado de vestir. Las modas nada más es como una prueba que va a ser. Pero realmente, los programas de televisión son muy diversos. Ok, ahorita tocamos el programa la automutilación, pero también hay más temas interesantes para hacer la programación del planeta. Tendríamos que la economía política de los países. Hay muchos programas muy interesantes sobre él y al ver el mundo positivo de la televisión para que todos seamos más reflexivos y veamos el bien de nuestro planeta y el bien de nosotros mismos como personas que son nuestros centrales. Creo que la televisión nunca terminaría un análisis televisivo. Son muchos temas que tendríamos que abordar. En este caso ya abordamos la información de nuestra información. pero esperamos que sea para bien. Chicas, estamos ya de haber sabido que ustedes pueden hacer un programa de televisión y saber que podemos hacer todo lo que ustedes quieran aquí. Quiero que recuerden que el programa TV también para nosotros sería una buena opción para que ustedes se sigan acercando aquí. Todos los que nos escuchan pueden venir y darnos sus programas. Hacerlos importantes a ustedes es lo mejor que podemos hacer en este programa Tu Voz 29. Así que, ¿qué les pueden aconsejar a sus compañeros, Dana? Que, por ejemplo, si tenemos el caso de bullying podemos acudir con una persona que tengamos confianza y, por ejemplo, si tenemos bullying acudir a alguien como tus padres o los profesores o compañeros que te puedan aconsejar qué puedes hacer. Y sí es importante saber que nuestros padres son nuestros mejores aliados. ¿Y tú, Jimena? En vez de dejarnos rendir por las personas que nos quieren hacer daño o por fin caemos en el bullying, hablamos con alguien que nos pueda ayudar para que ellos superan los niños. ¿O nuestros amigos o nos ayuden a superar los niños? Ok, chicas, pues muchísimas gracias por regalarles a sus compañeros este mensaje por su programa. Ustedes sé que después nos van a desempeñar en vivo su programa TV y estamos muy ansiosos por saber cómo nos pueden ustedes regalar ese pequeño espacio y gracias, profesor de español, nos despedimos. Gracias a su atención como sigue siendo Radio Sulticutli y gracias a su atención y a todos ustedes que nos escuchan a diario y cada vez que tienen tiempo esperamos que nuestros programas de radio sean para bien y para ser mejores cada día. Y recuerden que la televisión es un medio de comunicación que a la vez nos puede hacer autoconsumidores o a la vez nos puede hacer autoreflexivos. Debemos saber qué es bueno en la televisión y qué es malo. Programas positivos y programas negativos que sirvan para nosotros bien sabiendo hay que saber que la televisión es una mercadotecnia pero que no es una forma de actualizarse. Pues bueno nos despedimos yo sé que no quisiéramos irnos pero bueno los esperamos para la siguiente y estamos aquí y ¡Noas Guti! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Cantando! ¡Por siempre mi voz oirás! ¡Y al mundo descubrirás! ¡Cantando! Esto ha sido una producción de profesores y alumnos de la Escuela Secundaria Técnica número 29 Nos despedimos por esta ocasión no sin antes recordarles que pueden seguirnos a través de las redes sociales Facebook Twitter YouTube Pinterest Conéctate y escucha nuestra próxima edición de Voz 29 Tu mente y espacio en la Escuela Secundaria ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.